ok amigos les saluda a Moisés Chente de Servicios Electrónicos y Audio Profesional en esta ocasión vamos a hacer un pequeño tutorial de un ajuste de vías y como medir los rieles de voltaje de un amplificador 3 audio CA12 es un amplificador clase H de alta calidad hecho en Estados Unidos vemos la calidad de todos sus componentes para ajustar las vías de este amplificador sin necesidad de usar un osciloscopio vamos a necesitar un multímetro digital no importa la marca simplemente un multímetro digital dos puntas con sus cocodrilos al otro extremo vamos a colocar un cocodrilo o una punta en el emisor del transistor de potencia y la otra punta en la base del transistor vemos que tiene algunos transistores los primeros generalmente son los inyectores de los rieles de voltaje y a los del extremo de atrás ya son los de potencia para empezar encendemos el amplificador tiene que estar a temperatura ambiente no tiene que estar caliente y vemos que mide 530 milivoltes generalmente el fabricante el ajuste de vías ideal entre 500 y 550 milivoltes aquí vemos el potenciómetro de ajuste esto lo lleva en toda la serie CREDS CA desde el CA6 hasta el CA18 lo ajustamos y vemos como varían las vías subiendo hasta casi 600 o más voltios no es conveniente subirlo más de 550 ya que calienta y corre el riesgo de dañarse igual si le bajamos puede bajar hasta 200 milivoltes lo vamos a ajustar y a dejarlo entre 550 y 500 vamos a bajar en 500 24 ahí ya está ajustado ya las vías del amplificador 3 audio C12 ahora nos vamos a disponer a ajustar a medir si están trabajando bien los rieles de voltaje por qué se hace esto a veces el defecto de algunos amplificadores que suenan más suaves que otro o simplemente un canal llega a clip antes que el otro y el cliente a veces siente de que ha bajado su potencia colocamos la punta del multímetro al colector de un transistor de potencia y la otra punta al disipador ya que hace las veces de tierra y negativo siempre en la escala de DC vemos que mide y le está llegando 60 voltios en ese riel de voltaje vamos a usar una frecuencia de un kilohertz una frecuencia senoidal ustedes la pueden descargar de google como si descargaran una canción solo lo buscan como señal senoidal de un kilohertz la descarga en mp3 la reproducen ya en este caso uso este programa abierto al dj ya que puedo tomar un loop y así la frecuencia me puede durar lo que yo quiera sin necesidad de que se corte y darle play de nuevo esto para levantar la señal vamos a necesitar conectarla a una mezcladora mesa de mezcla o mixer como le llaman en sus países no importa el tipo de mixer puede ser una mezcladora bien sencilla solamente para levantar la señal la conectamos a la entrada del amplificador y esa señal al subir el volumen va a aumentar los rieles de voltaje y así vamos a saber si está trabajando bien vemos lo subimos lo vamos subiendo gradualmente poco a poco de 60 va subiendo y al llegar al clip vive 75 76 voltios si le vamos bajando llega a 60 voltios le subimos de nuevo y y y y y y